Yo no te pido la luna, no solo quiero amarte Quiero ser esa locura que viene muy alto de mi estima Yo no te pido la luna, solo que el final te meto No te pido la luna, solo que el final te meto No te pido la luna, solo que el final te meto